Entonces trabajé allí en el hospital Mario Gaitán Llanguas. Estuve también en la locademia de los psiquiátricos de Cibaté. Fue una experiencia muy agradable. Él se trabajaba interdisciplinariamente con varios profesionales en el área de la salud. Médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, con las personas encargadas de los centros de psiquiátricos y salud mental. Era una experiencia muy agradable. Y aprendí que me gustaba estar libre porque pues del centro de salud yo era la que hacía recorridos a los centros. Entonces iba y almorzaba con las monjitas, me devolvía, iba y almorzaba, salía bien, atendía a mis pacientes y hablaba con los pacientes y era muy agradable. Trabajé haciendo consulta en un hospital público en Cibaté y en Soacha que atendíamos pacientes. Antes nos daban 20 minutos por paciente. Apenas alcanzaba uno a llenar la hoja de vida, la historia clínica. Y después tú sabes que la gente quiere disminuir la cantidad de profesionales que trabajan en todos los sitios. Entonces aumentaron la cantidad de pacientes, nos redujeron el tiempo de consulta a 15 minutos. En 15 minutos, ¿cómo va a haber un paciente? Imposible. Apenas le poníamos, apuntábamos en la historia clínica, lo medio examinábamos y acertadamente dábamos lo que necesitaba en el tratamiento. Sin embargo, en mi consulta privada, yo he trabajado en consultorio propio hace más o menos 20 años. Entonces allí la consulta puede durar 30, 40, hasta 50 minutos. Y con tratamientos alternativos se hace terapia psicológica, pero la terapia psicológica puede durar más o menos una hora. Allí, lamentablemente, no tenía una buena relación con el director del centro de salud, que era un médico exitoso, sí, un médico especialista, como profesional excelente, pero como persona, pues no sé, no lo llevamos bien desde el comienzo. Y decide darme el ácido, que me imagino que a algunos de ustedes les han dado el ácido. Ha sido un placer. Pero se acaba de acabar su contrato. Lo más lamentable es que no me dicen a las 12 del día que termina su contrato, como tenía un contrato por prestación de servicios, me informan por medio de la secretaria una manera como desagradable de sacarlo. En una hojita me dicen, llame a la cooperativa que la necesita, doctora, que necesitan hablar conmigo. Yo dije, tan extraño, pues que a mí me llamen. Llamé y me dicen, ha sido un placer, doctora. Su experiencia ha sido muy grata, los pacientes la quieren mucho, pero no la podemos tener más con nosotros. Se le acaba de acabar el contrato. Y como pues, afortunamente, yo, Carolina Martínez, tenía un as debajo de la manga. Estaba embarazada de Dominique. Tenía y había pasado los papeles de embarazo a la cooperativa, pero seguramente ellos ni siquiera revisaron ni se acordaron. Y les dije, obviamente, sentirse uno que lo sacan del puesto no es tan agradable. Les dije, lamentablemente, mi querida señorita X, estoy embarazada y yo reporté el informe, no me pueden retirar. Imagínate, pues, afortunado, desafortunadamente, seguí trabajando allí en el centro de salud. Seguía con las mismas prebendas, no me podían sacar. La relación con el director, pues, no fue tan grata. Transcurrió mi embarazo, decidí retirarme, pues, porque la calidad de vida y dedicarle tiempo completo a mi campeón que nací. Pero es desagradable sentirse con el ácido. Entonces, la opción, ya teníamos otra opción, que era trabajar independiente. Y siempre lo he tenido, siempre he tenido consultorio particular, me tomé 10 días de maternidad. Me presentan esta oportunidad, me agrada. Comenzamos a trabajar con mi esposo. Y me dice la persona que me auspició, me dice, Carolina, vamos al almacén para que conozcas los productos y te van a encantar. Yo, excelente, ¿cuánto tengo que llevar? Me dice, lleve más o menos mucha plata. Yo dije, ¿será que con 3 millones alcanza? Dijo, sí. Obviamente abrió los ojos, 3 millones de pesos. Nos fuimos y me encantó todo. Y en el carrito yo echaba productos, echaba productos y pues a mí me enteraza lo de la piel. Entonces me dice, estos productos de piel, Moiskin, son espectaculares, utilízalos. Yo paso por la tarde o mañana y hacemos una clínica de belleza. Traje todos los productos de la clínica de belleza. Llega en la tarde, me enseña a utilizar los productos espectaculares. Los comencé a utilizar, llegué con los productos de las cajas allá en la sala. Y en la tarde llega José Antonio, mi esposo, y dice, ¿y eso qué es? Yo, productos. ¿Y de dónde? Yo pensé, ah, güey, ¿y qué vamos a hacer los conejos? Yo no sé, vendránlos, me imagino. Y desde ese momento, él me ayuda a comercializar los productos. Él está espectacular. Vendía mucho producto en Bavaria. Siempre, todos los días, se llevaba una bolsa nueva de productos para comercializarlos en Bavaria. Le iba muy bien. A veces, la venta de productos superaba lo del cheque de Bavaria. Increíble, un ingeniero de control de calidad, ganando más con Amway que con la propia empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero decir? A veces uno no entra al negocio porque lo necesita, sino porque un buen seguimiento o que te hagan enamorar del producto, tú haces y sigues, y ya te acostumbras a que generar un ingreso adicional que...